¿Cómo que no? Ahí nos vemos. Continuamos. Vamos a bailarle todo con la manita arriba. Preparen la mano arriba. Y la bailamos todo, dice. Arriba, arriba, hasta allá. Dejadito también. Arriba, arriba, hasta allá. ¡Qué rico, qué rico! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Eh! 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 ¿Cómo que no? ¿Hay que dar arriba a Oaxaca para toda la raza que está solicitando? ¿Cómo que no? ¿Cuál?